El miércoles el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar anunció la apertura de los carriles de la ruta troncal 1 del BRT para los automovilistas, pero esta solo comprende el eje vial Juan Gabriel, el bulevar Zaragoza y la avenida Aenequén. La ruta troncal 2, que es la que se halla sobre las avenidas Panamericana, Tecnológico, Paseo de la República y el bulevar Gómez Morín, sigue cerrada la circulación, por lo cual se hizo un exhorto a los automovilistas para no utilizarlas o serán acreedores a una multa. Es importante que se atienda el llamado de la autoridad, ya que habrá vigilancia permanente por agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial o de la Dirección de Transporte. Aunque de momento no se tiene registro de accidentes, las autoridades hicieron un llamado principalmente a peatones y ciclistas a que extremen precauciones y circulan por la zona. También se exhortó a los automovilistas para que manejen con responsabilidad y eviten situaciones que pudieran poner en riesgo tanto su integridad como la de terceras personas.